hola burl steinfurt alemania me parece que encima lo dije bien burl steinfurt eh waters no le escucho una mierda lo que dice justo iba a subir los volumen del micrófono esta mierda de la auricular y me cago en el pendejo de jaula quiero hacer algo ah encima te vas hijo de tu madre quería dar un tiro en la cabeza como el de a este pero si ya te había costado que dispara un feri aprendan dobles hechos toma toma estoy grabando ya como 4 niveles en el mismo día en la misma hora que hace pedazo de mierda metiste una granada aca pero hosta loco que mierda sea y genial me quedo atrapado aca no puedo salir ah encima me la pego eh vale la conchita madre me dio un golpe bueno se me escucho un ruido raro no se que mierda acá en mi casa escucho un ruido raro no se pero a puta madre no se si estas golpeando en mi puerto o que mierda no oigo una mierda toma te encontre eh eh a ver ahora vengo corto un toque ya esta ya reanudé no no era nada ah yo me estoy volviendo loco uh que mierda tu madre toma nada mas nada mas no hay vida eh quiero esta estoy de shopping compro armas no tengo cuantos raros tengo 8 munición mierda por donde subo me te he atrapado ahi esta toma si no se que mierda dijiste loco de mierda bueno te mori eh había ah no pensé que era munición y ahora pa donde waters pa donde chabón en vez de guiarme ese es sargento chabón yo soy un cabo no se que mierda soy un soldado boludo y yo estoy guiándolo ahí al final se que había una metralleta por algún lado la machine gun con un loco que me disparaba de por allá creo uh toma te tengo te tengo toma toma asómate toma fuera todos abajo tengo 35 balas vamos bien ahora me llamo Evans antes me llamaba Martin ahora me llamo Evans genial o seré Martin Evans Martin Evans Martin Evans esta bueno el nombre de donde vienen disparando hijo uh le di dale deja de cargar mierda la cabeza ah están por todos lados los loquetos uh yo sabía que estaba ahí mientras llegué ese mashingan de mierda tengo que hacer algo lo van a hacer mierda waters ay no 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 ah waters que puta continuamos no 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 mierda me tienen que venir a poner al lado la bomba cuando yo estaba activada que hijo de puta si moriste lo maté si lo maté pero que mierda antes no me habian dado nada ahora me estan haciendo mierda toma 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 limpia la zona waters por aca no lo veo no no lo veo a ver aca ah pero este si este si este si este si toma que no tengo una mierda de vida yo se que venian por alla que por eso me mataron antes toma toma ay no 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 la con ay que hijo de tu madre juego de mierda quería hacerlo todo rapido para que no se me alarguen los videos y este nivel ya me esta cagando son un monton y water no hace nada donde fue allá tambien hijo de puta mierda pero porque no vine a ayudarme para aca el imbecil ya me hicieron mierda ya me hicieron mierda encima los ponen los ponen mi tiro hijo de puta porque se claro se meten en el medio y disparan para el lado de este y encima se agacho hijo de aca la mierda ya hay uno que tengo una mierda de vida no voy a pasar ni en pedo asi tomate mateo uy no lo voy a pasar ni en pedo con este punto de vida a ver toma corre 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 uh 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 me escondí justo donde estan ahi esta water que no se si esta vivo esta vivo tengo miedo de salir no tengo vida y no quiero que me maten no quiero morir soy muy joven donde mierda estan disparando los locotos como water no dispara no se de donde vienen no 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 hijo de puta volvio el de la metrashit bueno esto se va a hacer largo hijo de puta yo se que se va a hacer re largo esta mierda como detesto el infeliz que se va por alla por la otra punta maldito toma hijo de puta no me cagaste no dale dale oso 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 uuuy me la dio jajajajajaja se los esta bailando todo y me cagó toma 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 waters Casi le doy un tiro Esto se pone mal Esto se pone mal No veo a nadie Ahí uno Ya no hay más ¿Estás vivo? ¡Estás vivo! ¡Hijo de...! Esto... Se me va a poner feo ¡Hijo de puta! ¡Pero qué puntería que tienen estos! ¿Será mejor que avance rápido con Waters? ¡Movim! ¡Movim! ¡Hijo de...! ¡Y dale! ¡Asomate! Ahí está Ahí hay más Dale Vamos ¡Ay no! ¿Qué mierda? Me estoy trabando ¿Lo mató? Ah sí, uno Ay no, esto es malo Esto es malo Esto es malo Esto es malo Vamos, vamos, vamos No me quiero morir de vuelta No Tu madre No me vas a cagar No me vas a cagar Hijo de puta Toma ¡Mierda! Toma ¿Quién dispara? ¿Peddy? Ah, sí, eso creo que sí Acá hay otro Eh, ¿dónde meto la bomba? Ajá Vamos Uh, esta mierda Se va a hacer larguísima Esta misión ¡Ahí la con... ¡No! No Uh, no tengo una mierda De vida Ay, a ver Corto un segundo